Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los experimentados cazadores estadounidenses abaten a estos feroces jabalíes gigantes? En el video de hoy, exploremos los secretos detrás de estas cacerías épicas, donde los humanos se enfrentarán a los instintos salvajes de los animales. Para controlar a los jabalíes, los cazadores suelen utilizar métodos de caza tradicionales. Este método es muy eficaz y en Estados Unidos incluso se celebran competiciones periódicas de caza de jabalíes. Lo que hace diferente a este método es que es completamente legal y está aprobado por el gobierno. Cualquiera puede participar en estas competiciones, siempre que tenga una licencia de caza válida. La licencia permite a las personas cazar animales salvajes en zonas y horarios que están específicamente regulados por cada estado. Los perros de caza suelen ser los animales que más utilizan los cazadores para localizar a los jabalíes. Aunque son conocidos por su ferocidad y su fuerza, los jabalíes no pueden resistir la feroz persecución de los perros de caza y se ven obligados a huir para ponerse a salvo. Aunque la manada de jabalíes intentó escapar, no pudieron escapar de los perros de caza, que rápidamente los controlaron con potentes mordidas. En muchas partes de Texas, el problema de los cerdos salvajes invasores continúa, lo que provoca enormes pérdidas agrícolas estimadas en 2.500 millones de dólares anuales. Los cerdos salvajes se concentran especialmente en el sureste y el centro de Texas. Aunque también viven en el norte y el oeste de Texas, su número no es tan elevado. Durante la caza, los cazadores se centran en rastrear y acercarse a los jabalíes. La caza de jabalíes en Texas requiere que los cazadores tengan habilidad y paciencia, junto con el respeto por el medio ambiente natural, todos factores importantes. Además de Texas, en Florida y el sureste, los jabalíes no solo causan daños importantes a través de la erosión del suelo, alterando el ecosistema vegetal. Florida es famosa por sus densos bosques, lo que hace que la caza sea un desafío muy interesante para los cazadores. Durante estas cacerías, los cazadores a menudo confían en la ayuda de fuertes perros de caza para enfrentarse a los jabalíes gigantes. Algunos cazadores han optado por utilizar helicópteros para participar en la caza del jabalí. La caza aérea del jabalí ofrece muchas ventajas, como el acceso a zonas con terrenos difíciles y el ahorro de tiempo y esfuerzo en comparación con los métodos de caza terrestre. Además, la visión de largo alcance y precisa que proporciona la aeronave permite a los cazadores abatir rápidamente a sus presas. Además de los beneficios mencionados, la caza aérea del jabalí también tiene algunos riesgos notables, como el riesgo de perder el control y de incidentes inesperados. Por lo tanto, estos factores deben considerarse cuidadosamente al utilizar este método de caza. Como podéis observar, el grupo de cazadores se está reuniendo y planificando la cacería de jabalíes de hoy. Todos los miembros tienen licencia de caza y están equipados con el equipo de caza adecuado. El tipo de arma que se utiliza suele ser un rifle ART-15, elegido por su fiabilidad y capacidad de disparo rápido. Cada rifle está equipado con balas de gran calibre, normalmente del calibre 223 o 308, que son eficaces para abatir rápidamente a los jabalíes sanos. Los auriculares con cancelación de ruido están integrados con un sistema de comunicación, lo que permite a los miembros del grupo hablar entre ellos por encima del rugido del motor del helicóptero. A las 6 horas de la mañana despega el helicóptero Robinson R44, conocido por su agilidad y su idoneidad para la caza del jabalí. El piloto volará la aeronave sobre la zona identificada como poblada de jabalíes. Una vez identificado el objetivo, el piloto controlará el helicóptero para proporcionar el mejor ángulo posible para el tirador. Esto implica mantener el helicóptero a una altitud constante, normalmente entre 100 y 300 pies sobre el suelo, dependiendo del terreno y la vegetación. El tirador debe tener en cuenta tanto el movimiento del helicóptero como el del objetivo. Esto requiere que se mantenga por delante del objetivo, prediciendo dónde estará el jabalí cuando la bala lo alcance. La velocidad del helicóptero puede variar, pero normalmente es de alrededor de 30 a 40 mpH durante el disparo. La precisión es fundamental, no sólo para garantizar una muerte rápida y humana, sino también para evitar que las balas perdidas causen daños no deseados. Una caza típica puede dar como resultado entre 10 y 20 jabalíes muertos, dependiendo de la densidad de la manada y la duración del vuelo. En español sigamos el ejemplo de los cazadores que cazan jabalíes con el siguiente método, que es la caza con arcos y flechas. La caza de jabalíes con arcos y flechas requiere habilidades de tiro con arco hábiles y la capacidad de moverse rápidamente, especialmente cuando se enfrenta a estos animales inteligentes y ágiles. Una ventaja destacada de este método es que los arcos y las flechas no hacen ruidos fuertes, lo que ayuda a reducir el estado de alerta de los jabalíes, creando así las condiciones para que los cazadores los abatan. El estado de California ofrece innumerables oportunidades para los entusiastas de la caza del jabalí. Con la presencia de jabalíes en 56 de los 58 condados, también es famoso como la tierra de los jabalíes. Cada año, se celebran muchas competiciones de caza de jabalíes, lo que brinda muchas oportunidades para que los cazadores participen. Para participar, los cazadores deben tener una licencia de caza, que es un requisito obligatorio para participar en tales actividades en California. Para aumentar la eficacia de la caza de jabalíes, los cazadores de muros utilizan cebos atractivos para atraer a los jabalíes a una zona determinada. Cuando los jabalíes se reúnen para comer el cebo, los cazadores aprovecharán la oportunidad y los abatirán rápidamente antes de que puedan reaccionar. Los perros dingo han causado graves daños en las zonas turísticas de Australia. Según las últimas noticias, los turistas incumplen normas como la alimentación de los perros. Los dingo comen, lo que los ha familiarizado con los humanos y les ha permitido acceder fácilmente a zonas turísticas. Esto no solo pone en peligro a los turistas, sino que también aumenta los costos de gestión y protección. Las pérdidas estimadas causadas por los perros dingo en la industria turística de Australia ascienden a unos 15 millones de dólares al año. Esta cifra incluye el costo de la seguridad, la educación pública y las pérdidas debido a la reducción del número de turistas debido a la preocupación por el ataque de estos animales. Para minimizar estos impactos negativos, es esencial una estrecha cooperación entre las autoridades locales y las organizaciones turísticas. Los australianos han instalado vallas para impedir la entrada de perros dingo en muchas zonas. Sin embargo, esta medida no es realmente eficaz a largo plazo debido a la rápida tasa de reproducción de los perros dingo. Entonces, ¿cómo pueden los australianos controlar el número de perros dingo que viven en zonas turísticas y mantener el equilibrio del ecosistema? Sigamos viendo el video. El uso de equipos de caza ha resultado muy eficaz para hacer frente a los perros dingo que invaden las zonas turísticas de Australia. Según las estadísticas del gobierno australiano, el número estimado de perros dingo ha disminuido de 10 millones a principios del siglo XX a unos 200.000 en 2020. Esto demuestra que el uso de herramientas de caza ha tenido un impacto. Sea proactivo en el control del número de perros dingo en las zonas turísticas. Esta medida no solo ayuda a controlar el número de perros dingo sino que también mantiene el equilibrio del ecosistema, garantizando la seguridad de los turistas y la comunidad local. Durante la caza, los cazadores suelen observar a los perros dingo desde la distancia, lo que les ayuda a acercarse de forma segura a sus objetivos y reducir la posibilidad de ser detectados. Esto facilita apuntar y derribar a los perros dingo y no representa ningún peligro para el cazador ni para sus compañeros de equipo. Al cazar en zonas de bosque profundo. En Australia, los cazadores suelen confiar en las huellas de los perros dingo para determinar dónde buscan comida. Estas huellas suelen aparecer en suelos blandos, lo que proporciona a los cazadores pistas a seguir. Según la forma y el tamaño de las huellas, los cazadores pueden estimar la dirección de su presa. Las habilidades de caza de los cazadores se desarrollan a través de cursos de formación. Al cazar perros dingo en Australia, los cazadores deben tomar medidas defensivas para evitar ser atacados. En primer lugar, evita cazar solo, acude con al menos otra persona para que te ayude en caso de peligro. Mantener una distancia de seguridad es muy importante, no te acerques demasiado al perro dingo. Y los cazadores deben estar siempre alerta y observar su entorno para detectar señales tempranas de peligro. Además, el uso de trampas también es muy eficaz para tratar con perros dingo en Australia. Las trampas suelen colocarse en senderos forestales cerca de fuentes de agua o cerca de zonas de caza de dingos. Estas ubicaciones se seleccionan cuidadosamente para garantizar la seguridad y evitar impactos en humanos y otros animales. Para colocar una trampa, el cazador primero debe usar un cebo para atraer al perro dingo al área de la trampa. Luego, cava un hoyo lo suficientemente grande para colocar la trampa, asegurándote de que tenga la profundidad adecuada para permitir que el agua de lluvia se drene fácilmente y ocultar las cadenas y anclajes de la trampa debajo del suelo. Los cazadores colocarán trampas debajo de una fina capa de tierra para camuflarlas. Finalmente, verifique minuciosamente para asegurarse de que la trampa esté funcionando correctamente. La instalación de la trampa se realiza con cuidado y los cazadores deben revisar la trampa al menos una vez al día para evitar que el dingo quede atrapado en la trampa y se convierta en un objetivo para otros animales. Tanto los métodos de caza como de captura juegan un papel importante en el control de la población de dingoes en Australia. Sin embargo, cada método tendrá requisitos diferentes. Al utilizar equipos de caza, los cazadores deben tener un conocimiento profundo del equipo que utilizan y cumplir con las regulaciones pertinentes. Mientras tanto, el uso de trampas requiere paciencia y habilidad para colocarlas en lugares apropiados para lograr la mayor eficiencia. El método más popular entre los cazadores canadienses a la hora de cazar jabalíes es cazar jabalíes en helicóptero. Los métodos de caza tradicionales como la caza en el suelo, la caza con perros de caza o la caza con vehículos de carretera se enfrentarán a muchas desventajas en muchos tipos diferentes de terreno. Además, cuando cazan a pie en zonas montañosas peligrosas o valles inundados, los cazadores pueden encontrarse con muchos peligros y desperdiciar energía. En las regiones de Queensland y del sur de Australia hay bastantes especies de serpientes que no solo son formidables depredadores de la vida silvestre sino también una amenaza para el ganado local. Con lenguas extremadamente sensibles, pueden detectar fácilmente los movimientos más pequeños. junto con un cuerpo largo y flexible creado para movimientos sigilosos. Las serpientes son expertas en la caza de pequeños animales en las granjas como gallinas, patos. Atacan a su presa rápidamente y silenciosamente insertan dos colmillos afilados en la carne de la víctima sin que se den cuenta. Y si se trata de una serpiente venenosa como la serpiente marrón oriental, la segunda serpiente más mortífera del mundo, responsable de la mayoría de las muertes por mordeduras de serpiente en Australia. Aquí es cuando inyectan veneno a sus presas. Aunque este veneno no suele matar al ganado de inmediato, lo enferma gravemente y tarda mucho en recuperarse. En casos severos, se produce parálisis y el ganado no puede continuar con su papel vital en la granja. Los agricultores ya no pueden cultivarlos ni venderlos. Las cobras destacan como particularmente aterradoras porque inyectan hasta 150 miligramos de veneno en un solo bocado. Esta es la cantidad de veneno más alta registrada en el mundo, lo que representa una gran amenaza para cualquier mascota dentro de su rango de ataque. Australia tiene 113 especies de serpientes terrestres y 32 especies de serpientes marinas, pero no todas usan veneno como arma como las pitones. Estas pitones viven principalmente en las regiones tropicales del norte de Queensland, especialmente en las selvas tropicales y los cerdos de granja también son su comida favorita. y los cerdos la granja parecía muy tranquila pero nadie pensó que esta pitón había estado asaltando silenciosamente el gallinero desde la mañana y por la noche comienza su cena asfixiando a las gallinas y luego tragándose todo el gallinero. Las granjas cercanas a arbustos y arroyos tienen más probabilidades de tener serpientes. como puedes ver esta vaca quedó paralizada en medio de la noche y el granjero sabía con certeza que la culpable era una serpiente porque en los últimos días ha desaparecido mucho ganado. las serpientes no solo son una amenaza para los agricultores sino también un peligro potencial para los residentes de los alrededores. Como esta serpiente de 5 metros de largo capturada mientras la gente hacía gimnasia en una zona residencial de Queensland. Las serpientes urbanas no son una especie rara en Australia pero hay informes de que el número de serpientes en el país aumenta cada año e incluso entran en las casas por los puntos de entrada más inesperados como el baño. Ahora los residentes urbanos están orando por la seguridad de sus comunidades y sus mascotas. una una de las medidas más efectivas y sostenibles que utilizan los agricultores de toda Australia para proteger sus granjas de las serpientes las cercas de maya es a menudo la opción más popular. Sin embargo los agricultores tienen la flexibilidad de elegir diferentes tipos de cercas según factores como el tamaño y la densidad de la población de serpientes en el área. Muchos agricultores han informado que estas cercas no sólo ayudan a proteger al ganado de las serpientes sino que también las frenan porque tienen que atravesar la cerca para ingresar a la granja. Sin embargo para garantizar la eficiencia los agricultores deben realizar tareas con diligencia como revisar y limpiar periódicamente el área alrededor de la granja. Aunque las serpientes representan muchas amenazas para las granjas y no pueden erradicarse por completo es importante mantener un ambiente limpio eliminando restos de plantas estiércol y troncos alrededor de la granja. Necesario Estas son medidas proactivas para minimizar el riesgo de intrusión de serpientes. Limpiar el área alrededor de la granja no solo elimina los escondites de serpientes sino que también reduce su atracción hacia estas áreas. Los restos de plantas y las hojas caídas suelen ser lugares ideales para que las serpientes se escondan y cacen. Por lo tanto, la limpieza y poda periódica de la vegetación reducirá la posibilidad de que las serpientes se encuentren y se refugien. Algunas granjas en Australia han entrenado perros y gatos para que actúen como guardias de seguridad encargados de detectar e impedir la entrada de serpientes a la granja. Los perros y gatos de la granja están entrenados para reconocer y reaccionar cuando detectan serpientes. Luego darán una alerta temprana al propietario de la granja y crearán una oportunidad para evitar que las serpientes accedan al área de la granja. Estos animales tienen la capacidad de detectar serpientes en función de sus olores y sonidos únicos resaltando áreas peligrosas y minimizando los riesgos para el ganado y el personal de la granja. Al explotar las habilidades naturales de perros y gatos y su capacidad para detectar serpientes han desarrollado un método eficaz y rentable para mantener la seguridad de su granja. Recientemente en abril de 2024 un jabalí atacó un supermercado en Londres causando importantes daños. Los jabalíes en el Reino Unido han causado graves daños a la industria agrícola contaminaron el medio ambiente y destruyeron cultivos y paisajes urbanos. Se estima que los daños causados por los jabalíes ascienden a unos 1.300 dólares al año en el Reino Unido. Solo en 2023 Londres registró más de 100 ataques de jabalíes. Estos ataques no solo causan daños a la propiedad sino que también crean entre los residentes de la ciudad. Las autoridades están intentando aplicar todas las medidas para controlar y minimizar la situación de entrada de jabalíes en zonas urbanas para garantizar la seguridad de la comunidad. Para evitar que millones de jabalíes ataquen las ciudades, los agricultores británicos suelen utilizar trampas de red. Esto se considera una medida eficaz para controlar los jabalíes. El uso de trampas para atrapar jabalíes requiere una licencia legal y las personas deben garantizar el cumplimiento de regulaciones y estándares específicos para garantizar la seguridad y eficacia. La licencia no limita la cantidad de jabalíes que se pueden capturar por casa, pero existen requisitos estrictos con respecto al equipo de captura. Para garantizar que los jabalíes no puedan escapar, las trampas de red circulares deben tener un diámetro mínimo de 1,2 metros y una altura mínima de 0,9 metros. El tamaño de la malla no debe ceder los 15 centímetros para evitar que los jabalíes asomen la cabeza y se escapen. Estos son los estándares básicos especificados en la licencia de captura de jabalíes para controlar y minimizar los impactos ambientales y económicos que causan los jabalíes. Al lidiar con los dañinos jabalíes en el Reino Unido, los cazadores a menudo eligen lugares cercanos a áreas agrícolas y fuentes de agua para instalar trampas de red. Al instalar trampas de red, los cazadores utilizarán accesorios para fijar la red y conectarla con anclajes al suelo y estacas de anclaje para mantener la red estable. También es importante medir y asegurar las piezas de la trampa, lo que ayuda a garantizar que la trampa esté instalada de forma segura y no se mueva cuando entren jabalíes. Esto también ayuda a evitar que los jabalíes intenten escapar de la trampa. Los cazadores deben observar cuidadosamente el quima antes de colocar trampas para jabalíes. Especialmente en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas o nevadas, el terreno montañoso puede volverse resbaladizo y peligroso. El clima severo puede hacer que los caminos sean difíciles, provocando retrasos en la instalación y recolección de trampas. Según la normativa, las trampas deben revisarse al menos cada 24 horas para garantizar que los animales capturados no sufran daños y que se pueda proporcionar agua y comida si es necesario. Esto no solo garantiza la eficacia de la trampa sino también el bienestar de los animales. Después de aplicar trampas con el Reino Unido registraron una disminución significativa en los ataques de jabalíes en áreas residenciales. Algunos informes muestran que el número de ataques ha disminuido hasta un 60% en zonas donde se han despegado redes trampa y otras medidas de control. Esto demuestra que el uso de trampas de red no solo es eficaz para reducir el número de jabalíes sino que también para atraer a los jabalíes a las trampas los británicos suelen utilizar cebos de alta calidad de marcas reconocidas. Una de las marcas destacadas es Bormaster conocida por sus eficaces cebos y productos atrayentes para jabalíes. Estos productos no solo tienen un fuerte aroma sino también un sabor dulce y atractivo lo que ayuda a atraer eficazmente a los jabalíes desde lejos. En cada trampa los cazadores suelen utilizar entre 20 y 40 kilogramos de maíz para atraer a los jabalíes. Para aumentar la eficiencia y la seguridad se ha aplicado el uso de equipos de cámaras de vigilancia remota. Las cámaras ayudan a los cazadores a observar el área de la trampa sin tener que ir directamente determinando así rápidamente si la trampa tiene éxito o no. Esto ahorra tiempo y esfuerzo y reduce el riesgo de contacto con jabalíes. Además es obligatorio realizar un curso sobre uso seguro de trampas. Este curso proporciona conocimientos no sólo sobre cómo utilizar trampas de forma segura sino que también ayuda a los cazadores a comprender las normas legales que protegen la seguridad pública y el medio ambiente. Las trampas sólo están permitidas para capturar jabalíes y no deben usarse para capturar otros animales salvajes con el fin de proteger el equilibrio ecológico y minimizar los riesgos para otras especies. El proceso de manipulación del jabalí requiere el apoyo de los compañeros de equipo para garantizar la máxima eficiencia y seguridad. La ayuda de dos o más personas es necesaria especialmente en terreno selvático los compañeros ayudan a dividir el trabajo aumentan la fuerza y las habilidades necesarias para completar la tarea en caso de algún incidente. Pronto habrá apoyo y ayuda disponibles para manejar la situación. El uso de armas de fuego para matar jabalíes después de haberlos atrapado tiene como objetivo controlar su número y prevenir sus ataques cuando los jabalíes quedan atrapados pueden volverse peligrosos y atacar a los cazadores el uso de armas de fuego garantiza que los jabalíes sean abatidos de forma rápida y eficaz minimizando el riesgo de lesiones al manipularlos